¡Gracias! El cultivo de piña ha logrado expandirse de forma descontrolada, dejando a su paso una ola de catástrofes ambientales, sociales y culturales. La expansión del cultivo de piña en el país es alarmante. En este momento, se estima que hay sembradas unas 40.000 hectáreas de piña, es decir, 400 kilómetros cuadrados. Lo que representa el desgaste de los suelos, la propagación de plagas que afecta a las y los vecinos de las comunidades circundantes, la invasión de territorios indígenas, la violentación a los derechos laborales de las personas que trabajan en las piñeras y los serios problemas de contaminación. Investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, han detectado, en varios pozos y nacientes de la zona norte de Limón, contaminación con bromacil, un agroquímico que se utiliza para el control de las malezas en las piñeras. Varias pruebas realizadas en animales han demostrado que esta sustancia podría ser responsable de vómitos, debilidad muscular, diarrea, pérdida de peso, irritación en la piel y en los ojos, problemas en el hígado, el estómago y los intestinos, entre otras afecciones. Bajo estas condiciones, las grandes empresas se han aprovechado. Y hoy cuentan con grandes extensiones de terreno para enriquecerse a costa de nuestros recursos naturales y de las comunidades afectadas. He sido una mujer muy luchadora porque he criado a mis hijos sola, entonces no le tengo miedo a la vida. Mi nombre es María Eugenia Umaña, pero nadie se conoce María Eugenia, solo Mayra, Omita. Cuando yo nací, mi mamá quería ponerme Mayra y hubo un reo en el registro, entonces pusieron María Eugenia, pero nunca me dijeron María Eugenia, toda la vida ha sido Mayra, hasta en las cédulas salgo como Mayra. Para servirles y que el que escuche, escuche bien para que vea lo que se sufre en Cairo, la Francia y Luciana. Y no solo nosotros que estamos aquí en este distrito, sino en Matina, en 24 Millas, en Batán, que hay piñeras, pero a ellos les da miedo que les vayan a hacer. A nosotros nos han sentenciado, a nosotros nos han dicho que si nos seguimos metiendo, que nos van a sapear la cabeza, que nos van a quemar la casa. A mí no me importa, de algo tengo que morir. Y sé el día que nací, pero no el día que voy a morir. Y muy vieja para decir que tengo miedo. Estamos aquí en homenaje a la compañera Mayra. Mayra fue una de las pioneras de la red. Ella se dedicó durante varios años a luchar por el agua de Cairo, Luciana, Peje. Y estamos aquí para recordar sus luchas, sus triunfos y para seguir adelante. Mayra siempre alzó la voz sobre esto. Y lamentamos profundamente su pérdida, pero también seguirá siendo una inspiración. Una mujer que realmente hasta incluso enferma venía a las actividades, venía a los encuentros. Tenía esa voluntad de luchar por un bien colectivo, un bien como es el agua, una necesidad para las personas. Y hacer un esfuerzo por la gente de su comunidad. Entonces, el día de hoy estamos aquí haciendo un homenaje a una persona muy importante para nosotros y nosotras. Una persona que realmente queremos mucho y que seguirá en vida en nuestra memoria. Les voy a contar la historia de esta manta. Esta manta, esas matitas de tallo, decía mi amada Mayra, son árboles que han tumbado las piñeras y las bananeras. Esos campos de fútbol que ven en la parte de abajo lleno de gente, son las bananeras en que cada uno de sus campos, digamos, donde tienen ellos asentadas las bananeras, también hay cuadrantes y le inculcan a la gente que deben de participar en deportes. Pero arriba vemos la avioneta por donde pasa encima de los campos en donde están jugando fútbol para tener buena salud. Les pasan rociando veneno. Arriba hay un sol naciente que representa a las mujeres de la red, llevando información con boletines y pampletos a diferentes comunidades alrededor del país. Vemos un camión cisterna con una gota de agua, que para mí esa gota de agua solo es para Cairo y Luciana. Se olvidaron de los asentamientos que están más adentro y hay unas señoras ahí que les ganaron los perros a orinarles el agua que habían recogido para ese día. Tenemos una señora que pelea por agua y tierra digna, pateando las piñas y el dólar, que significan muerte. En la parte superior tenemos un hombre que dice que el mejor trabajo del mundo de él, él es un piñero, representa un piñero, y a la par hay una macha toda guapa, que dice que ella vive como una reina, pero las gotas que caen encima de ellos es veneno en las piñeras. Para nadie es un secreto que a la hora de rociar los venenos lo hacen en la mayoría de noche. Al final, mi amiga Mayra hizo una representación, una mujer que le tapan la boca, que dice, me tapan la boca por hablar de contaminación. Cuando empezamos a luchar por el agua, nos decían a un compañero y a mí, también a Linda, que nos teníamos que callar porque diana que nos iba a pasar. ¿Se acuerda Linda? Cuando nos decían que nos sentenciaban, entonces nos tapaban la boca para que no habláramos por la contaminación. Por eso puse, no tiene boca. No tiene la boca, se la robaron porque no nos dejaban hablar. Porque ellos mandaban, la piñera mandaba papeles a casa por casa con los empleados diciendo que era mentira de la asada que estaba contaminada. Y yo estaba en la asada y teníamos los análisis que estaba bien contaminada. Así es que esa es la piña, es la que nos tapa la boca, no nos deja hablar. Pero yo creo que si mi Dios me puso una boca, es para que lo publique hasta que yo muera. Ella nos dejó ese lema, que no debemos de hacernos las tontas. Y Mayra decía, María, no se detenga por eso. No sienta vergüenza decir la verdad. Sus hijos y sus nietos el día de mañana se lo van a agradecer. Y creo que Mayra tenía mucha y sobrada razón, que no debemos de sentirnos menos que nadie, porque somos los dueños de este país. Y si no nos manifestamos y si no nos liberamos, van a venir transnacionales peores y nos van a dejar sin comer. Así que, muchas gracias. Yo tuve un maestro, que fue don Carlos Arguedas. Tal vez usted no lo conoció, pero usted pregunta mucho por don Carlos Arguedas y todo el mundo le da razón. Eso fue un ambientalista que anduvimos luchando mucho por las bananeras cuando el de Magón esterilizó y dañó de cáncer a muchas mujeres de las bananeras. Pero ya se dejó eso en calma. Ahora se sigue con las piñeras. Ahí ahora están echando el bromacil, el diorón, el garbaril, el nácta. Para no cansarlos con el cuento, hay 23 productos químicos contaminantes. O sea que Cairo toma un cóctel en el agua. Ahora está todo muy vencido. O sea, la gente ya no tiene ganas de trabajar. Porque ya nos ha engañado mucho. Ya vienen y nos dicen, en agosto empezamos. En septiembre gastamos. En diciembre ya está terminado. Y nada más. Tenemos desde el 2007 de tener agua por cisterna. Yo no sé si pasará hoy. Tenemos de ir por medio agua de cisterna. Ya la gente no quiere sacar, ir a coger agua. Porque el cisterna pasa. Me gustaría que usted lo viera pasar. Soplado. Ni toca pito. Entonces, ellos no tocan ni bocina. Pasan recto, ya la gente no. Aquí muchos trabajan. Yo no trabajo porque ya tengo mis enfermedades y mi vejez no me deja. Pero casi todas las mujeres de aquí son jefes de hogar y trabajadoras. Trabajan en bananeras y piñeras. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas no tienen tiempo de estar poniendo galones en la calle a las 3 de la mañana. Porque ellos se van en el día de las 3 y cuarto, 3 y 20. Y vienen hasta las 7, 8 de la noche a la casa. ¿Qué tiempo tienen para recoger agua? Ninguno. Si dejan galones, ellos los del agua no les gusta que uno deje los galones tapados. Pero si usted los deja tapados, llegan perros y se le orinan. Llegan bichos y cuando se lleva a encontrar, encuentran todo. ¿El agua tenía bichos? No, no es que es bichos, es que le caen bichos. Entonces, quiere decir que no hay ayuda por ningún lado. Y ya el pueblo está cansado de tantos años de recoger agua. Ustedes ya no quieren recoger el agua. Ahí por mi casa, en esa calle, solo una persona recoge el agua. Entonces, en calle, como en 200 metros. Y realmente esta decisión de la red de venir y hacer una actividad para recordarla luchando. Y recordando que no se acaba la lucha, sino que su memoria inspira para seguir luchando. Para seguir viviendo, como lo han dicho ahora las compañeras. Seguir en defensa de esto que es la vida y que la red lo retoma en muchas maneras. En la defensa de las semillas, en la defensa del agua, en la defensa de la tierra. En la no violencia a las mujeres. Pero no solo en la no violencia en la casa, sino la no violencia de este sistema que es terriblemente violento. Cuando le quita a las comunidades sus recursos, es un sistema violento y estamos contra la violencia. Pero no es un discurso, es esta defensa de todos los derechos que acompañan la vida y que acompañan los derechos de las personas. Y en eso, pues Mayra es realmente una fuente de inspiración y no la vamos a olvidar. Y por eso estamos aquí. No hemos tenido apoyo ni con el gobierno estatal, ni con el gobierno local. Por motivos de que la alcaldesa que tenemos no nos ayuda. Hemos pedido a la alcaldesa que hay una ley de que 300 metros de las nacientes no se puede sembrar piña. Y eso tenemos desde el 2005, está luchando que nos quiten esa área de recargo y no la han querido quitar. Y mientras que la alcaldesa no firme de que quiten esa área de recargo, ahí siguen ellos sembrando. No los vamos a entender. Acepte, secretaria, por favor llámenme a la puerta pública porque aquí estos bochincheros no quieren dejarnos aquí hacer la sesión. Y creo que es importante decir que Mayra en todo momento estuvo colaborando con la universidad, pero vamos a ver qué quede aquí porque esto está mejor que nosotros. Sí, somos como 200 y aquí las que habemos apenas es una pequeña parte. Entonces nos interesa que ella nos exprese por qué se ha trazado tanto lo del agua a nivel de Cairo y las comunidades alejañas. Y tres, no somos la red, somos como 3 mil mujeres a nivel nacional y como 200 a nivel de Siquirres. Entonces necesitamos una cita con ella, con el pequeño grupo de Siquirres. Usted dice que solo dos personas, pero somos más de ocho pueblos que estamos. Pero yo no me veo aquí tres pelados, tres gatos aquí. No estamos tomando agua contaminada, tres personas. Estamos tomando agua contaminada todo el circuito de Cairo. Señor oficial, queremos recalcarle que sería muy importante que la alcaldesa sepa que nosotros, la red de mujeres, la invitamos para que se reúna con nosotros, ya que en la oficina no puede atender más de tres. Entonces le hacemos una invitación que se la vamos a hacer a llegar a ella por escrito para que ella nos atienda y entonces ella converse con todo lo que es la red de mujeres. Muchas gracias. Bueno, yo voy a recalcarles algo. Yo le digo a mis compañeras, tanto de Pocosí, de aquí de Siquirres, de Batán, que esta es una lucha dura. Mientras que no tengamos apoyo aquí ni en la municipalidad, nosotros no vamos a seguir adelante. Si ellos nos ayudaran a nosotros, de ahí, ustedes saben que todos tenemos un derecho a una tierra. Y de ahí, este, tal vez, muchas veces nos han cerrado las puertas, pero hay que seguir tocando hasta que se aburran ellos de nosotros. Por lo menos debía tener un poquito de respeto y en atendernos o por lo menos escuchar lo que estamos diciendo como grupo unido, como mujeres de las verduras. Se están retirando en el momento en que estamos hablando y contando la problemática tan seria que se está viviendo. Simplemente vemos como ante un problema de salud humana, un problema grave que trata contra la vida de las personas, simplemente agarca su carro y se va. Ahí la tienen. Esta es la respuesta que dan las autoridades municipales a las comunidades. Y se fue como que si no valiéramos nada, como que si no importáramos, porque cuando pidió el voto, vi en que buscó a las comunidades para solicitarnos el voto y ahora nos deja con la palabra en la boca. Me ha doliado mucho ver cómo salió la señora esa, no la conocía, pero tuve el gusto de conocerla huyendo. Salió huyendo y creí que ella iba a decir algo, por lo menos se iba a manifestar o se iba a decir algunas palabras. Huyó quizás cuando ella ocupaba los votos, sí llegó donde las compañeras, pero ya y ahora la vimos que huyó, ¿verdad? Yo creo que cobardemente lo veo yo, porque si uno está en el poder y tiene para estar ahí porque lo ha elegido el pueblo, yo creo que hay que dar la cara, no hay que ser tan cobarde. Entonces, las piñeras hacen zanjas aquí de tres metros para que las caídas de agua cuando llueve de las piñeras caiga la zanja. Pero si esa zanja la hacen para acá, para donde están las nacientes, ¿a dónde se van esos químicos? Nosotros aquí lo que tenemos es nacientes, en San José tienen aguas de ríos, nosotros tenemos montañitas que hay de agua. Y esa agua, tanto la de arriba, la superficial, como la subterránea, están contaminadas. Y el bromacil dura 100 años para diluirse, así es que nunca se nos va a diluir, si siguen echándola. Bueno, aquí se están poniendo de acuerdo para dar los nombres, ¿verdad?, para una reunión. Me parece que hay que aprovechar el espacio y irle a plantear, ¿verdad?, la necesidad sobre todo de la finca y que se resuelva ya el tema del agua y que la municipalidad ponga sus oficios para que en realidad lo haga, ¿verdad? Y bueno, creo que lo que podemos hacer es darle un gran aplauso a Mayra y que nos escuche, digamos. No tuve el gusto de conocer a doña Mayra, pero he conocido toda una lucha que ella inició y sé lo difícil y lo importante que es y lo grande es que son los líderes que hay en el Caribe y las líderes que están luchando por eso. Entonces, vamos a comenzar, esto es un poema de un uruguayo, Mario Benedetti, que dice así Me sirve y no me sirve la esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve No me sirve tan sabia, tanta rabia, el grito tan exacto, si el tiempo lo permite al herido tan pulcro, no me sirve No se llenó de banano pa' exportar, y después dijo Ladol, piña vamos a sembrar Sobre el ferrocarril, nace una piñera más, para más exportación, divertico a la United Tierras de limón, pueblos del Caribe, el recuerdo de aquellos tiempos aún se vive Hay limón, pueblos del Caribe, la resistencia de aquellos tiempos que se reviven Que paguen las piñeras todo el daño que nos han hecho Yo felicito a Irocois, que no ha dejado sembrar una piña Yo cuando me vine pa' acá ya había piñas sembradas Pero yo felicito el que no deje que se le siembre Porque por sembrar la primer piña, abarca todo el pueblo Les pagan cochinadas a los campesinos aquí, por cogerle la tierra Para sembrar ellos piña Imaginen que ellos en Matina En Matina pidieron permiso para tres hectáreas, trescientos metros Para trescientos metros Y ya lleva ciento cincuenta mil hectáreas Y no han sacado más permisos En cambio uno, en que sea, para poner una lata así Tiene que ir a la municipalidad a pagar el permiso ¿Dónde está la ley de Costa Rica? No hay ley en Costa Rica, pa'l pobre Aquí, Hacienda Ojo de Agua, le dieron hasta la bandera verde, azul Porque eran ecológicos Le dieron esa bandera Porque tienen, las matas son verdes ¿Cuándo ha visto usted una piña roja? Las hojas rojas La piña es verde Entonces le dieron una bandera azul Porque son ecológicos Pero no investigaron ¿Cómo está eso? Ellos Mi esposo Regaba un líquido a la piña Verde, verde hoy Y les decían Tal hectárea, tal y tal y tal Les toca cortar mañana Vaya, rieguen este líquido Para que mañana amanezca madura Y de veras Otro día Cuando llegaban ellos A trabajar a las cinco Ya estaban las poleas Ya estaban los chapulines Ya estaba todo Arrancar piña Para sembrarla ¿Cómo está esa piña? Madurada Por puro químico ¿Usted cree que esto es bueno? Y como se lo dije un día Por televisión En Canal 8 Y en Canal 23 Si Hubiera un estado Que hubiera El pobre Pero siempre buscan al rico Para ser lo más rico El hígado mío Se está secando Dice el doctor Que el hígado mío Es una chancleta La suela Es una chancleta Tieso Porque no sirve Yo era una mujer sana Que trabajaba Me vine para acá Y es algo Que ya yo no me siento Con poquito que huele Repala ya Yo estoy muriéndome Lo que puedan Arrebatarle al amor La mato y aparece una mayor Como yo más infierno En digestión La tierra Arrebatarle al amor Se le hagan Y sigue Trails Se le hagan labeled Gracias por ver el video.